Sabéis que durante los viernes, ya os habíamos dicho, que tenemos dos presentaciones que llamamos magistrales. Son dos presentaciones correspondientes a personas que entendemos que tienen algo importante que compartir con vosotros, y con nosotros también aquí en la escuela. Son profesionales con una experiencia importante en alguno de los dominios que entendemos que son relevantes para el programa. En el caso de hoy, la primera de estas presentaciones, que la va a llevar a cabo Jorge Alemán, tiene que ver con dos aspectos que nos interesa dejar enlatados, además como repositorio general de información para el programa. Un aspecto que tiene que ver con capital riesgo, capital inversión, financiación, no ya solo de proyectos, sino de la propia empresa, más allá de lo que puede ser acceso a subvenciones, el acceso a una financiación para un proyecto concreto con fondos públicos, etc. Entonces, la idea es alguien, en este caso ya no es Development, que es una sociedad, en este caso, de intermediación, con experiencia a la hora no ya de financiar proyectos e iniciativas, sino incluso empresas, ampliaciones de capital, entrada de socios, etc., que pueda compartir con todos nosotros aspectos vinculados a cómo se buscan socios, de qué manera, las ventajas e inconvenientes de darles entrada, qué modalidades puede haber de entrada de estos socios en la empresa, porque hay gente que viene a invertir y al final se acaba quedando la empresa, y veréis que eso no es un riesgo menor, ni mucho menos inexistente. Es algo ampliamente extendido. Eso se llama tiburones, ¿verdad?, en el largo. En el caso de Jorge, pues yo le conozco desde hace aproximadamente 12 años, cuando estaba todavía en relación con la Universidad Carlos III de aquí de Madrid, estaba en temas muy vinculados con transferencia de tecnología, muy interesado en temas también de creación de empresas de base tecnológica. De ahí entró a, nos contará, a lo mejor nos cuentas un poquito algo de tu trayectoria, si quieres, a llevar la responsabilidad económica en una conocidísima empresa del sector de biotecnología, de carácter, es española, pero de carácter internacional, y ya hace unos años, pues dio este salto. Es un lujo realmente tenerle aquí, es decir, que la idea es que, además de todo el tema este de financiación, etc., nos pueda hacer una aproximación a ese mundo, a lo que sería el sector biotecnológico, para los que estáis más o menos vinculados con él, pues os va a venir sin duda bien, porque vais a tener aquí, diría el otro, un colega ya rodado, y para los que no, pues os va a permitir tener unas pinceladas, cuando nos hablan de qué es eso de la biotecnología roja o blanca o verde, pues a lo mejor algunos estáis un poco descolgados, pues la idea es que podáis incorporar cierto conocimiento general o cultura general también en el proceso, pero la idea es siempre desde una perspectiva global para poder luego adaptar estas informaciones a vuestros propios entornos. Jorge, es un placer poder contar este año contigo también, muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias a la EOI por invitarme a dar este seminario. Os cuento un poquito cómo lo he estructurado. Entiendo que sois de una extracción de formación diversa, ¿no? Algunos de vosotros seréis la parte más bio, pero muchos de vosotros venís más de la parte ingeniería, TIC y demás. Entonces, lo que he pensado era empezar la presentación con una aproximación general al sector de lo que estamos hablando. A lo mejor digo algo que es obvio para vosotros, si digo algo obvio me disculpáis, aguantáis el tirón. Pero yo creo que es importante entender qué es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de biotecnología y de bioempresas. Y creo que es importante porque tiene unas características muy definidas y que implican que la forma en la cual se financian este tipo de empresas pues es distinta a otras empresas, ¿no? Yo creo que es bueno dar unas pinceladas de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de bioempresas, de biotecnología. Hablar un poquito de la biotecnología roja, que es, como sabéis, es la biotecnología especializada en el área de la salud humana. Dos motivos por los cuales voy a hablar también muy brevemente de ello es la experiencia que tengo, o por lo menos donde tengo un poco más de experiencia. Y por otro lado es donde España tiene un poco más de fortaleza, digamos, si comparado con otras áreas de la biotecnología. Comentaré, por supuesto, cómo se financian este tipo de empresas. Evidentemente tenemos poco tiempo, entonces voy a ir de una forma más o menos esquemática. Y, por cierto, si queréis interrumpirme, me preguntáis a lo largo del seminario, cualquier duda, pues yo me siento cómodo con que me paréis y me preguntéis si necesitáis alguna aclaración o extenderme en algún tema concreto, ¿vale? Y si no, pues hablamos al final, lo que queráis, ¿vale? He traído en el 4-5 una propuesta que es sobre todo de reflexión. Demasiadas veces creo que vemos en prensa, se habla demasiado de la biotecnología en España y yo creo que se habla demasiado de una forma, yo creo que con una excesiva autoindulgencia, ¿no? Creo que pensamos que podemos llegar más lejos de lo que realmente podemos, ¿no? Y quiero confrontaros lo que es la biotecnología como sector industrial frente al mundo de los dispositivos y el equipamiento médico. Son dos sectores económicos con una cierta proximidad y quiero plantearos un poco, bueno, pues estamos en esa disyuntiva si no nos estamos equivocando, pienso como país, en hacer una apuesta cuando deberíamos estar posicionados en otra. Por supuesto, yo creo que es muy importante hablar de transferencia de tecnología. Ahí es donde, en la empresa en la cual trabajo actualmente, estamos trabajando activamente. Yo creo que es muy importante para entender no solamente cómo se financian las empresas, pero para entender cómo se realiza o se debería realizar una buena gestión de la transferencia de la tecnología en las NBT, en las nuevas empresas de base tecnológica. Bueno, básicamente es esto, es así como lo he estructurado. No sé si es muy académico o no, espero que se entienda. ¿Qué es la biotecnología? Pues la biotecnología, la definición de la OCDE, pues es la que veis ahí. Es una definición que a mí personalmente no me gusta mucho, porque al final la biotecnología, ¿qué es? Pues es algo muy sencillo, al final es la utilización de organismos vivos para producir productos, para hacer cosas, cosas en el sector industrial, cosas en el sector sanitario, cosas en el sector de la alimentación. Al final es utilización, muchas veces, lo que es el mismo organismo, una bacteria, una célula o muchas veces el producto que ese organismo genera, pues una hormona o una enzima. Nosotros hemos tenido detergente para la lavadora con bioenzimas, pues bueno, pues es un producto biotecnológico y el producto biotecnológico es porque es una enzima, es una proteína que cumple una función catalítica. Y la palabra es curiosa porque se acuñó en el año 19, casi 50 años, a que la industria biotecnológica empezara a coger cuerpo, y se la inventó un húngaro y ha calado. Es interesante porque todavía ni se vislumbraba cómo se iba a tomar forma lo que es la industria biotecnológica. Y cuando hablamos de industria, estamos hablando realmente desde los años 70, tal y como la concebimos hoy en día. Cuando hablamos de tecnologías, las tecnologías, las herramientas que estamos utilizando hoy, estamos hablando, ahora lo veréis, desde los años 50, pero realmente el ser humano lleva haciendo biotecnología muchísimo más tiempo. En este caso, en este esquema, está mucho más enfocado a los hitos y desarrollos científicos, y por supuesto, ¿dónde empieza de verdad? Empieza en los años, en el siglo XVI, cuando la ciencia, por lo menos en la ciencia, sobre todo en la ciencia bio, empieza a conformarse tal y como hoy la concebimos. Galileo da ahí un salto espectacular en cómo concebir la ciencia, y es a partir del siglo XVI cuando se empieza a iniciar la sistemática de forma de trabajar, de forma de pensar del científico. Y bueno, es un poco lo que quiere reflejar este diagrama, donde hay, a lo largo de todos estos años, hitos científicos que al final se van a plasmar en herramientas que estamos utilizando hoy en día. Pero vamos, de esto, con lo que me quiero quedar, es básicamente con estas, yo creo que son estas dos referencias, que esta foto la habréis visto 500 veces en 500 sitios, la foto famosa de Watson y Crick, cuando descubren o definen o encuentran o proponen la estructura de la doble hélice. Digamos que ese es el inicio del desarrollo de las tecnologías, y evidentemente es cuando Cohen y Boyer, también dos premios nobeles, utilizando este conocimiento desarrollan todo la utilización del DNA recombinante. El DNA recombinante que es, pues es como hacemos con el Word, cortar y pegar, no coges un trozo de DNA del humano, se lo pegas a una bacteria y produces la hormona humana en una bacteria, pues eso es, cortar y pegar. Y esto es lo que es el DNA recombinante, realmente debe ser recombinación, lo que pasa es que en biología sabéis que se utiliza mucho el término recombinación, pero básicamente es eso, tan sencillo y tan genial como eso. Y es a partir de los años 70 cuando de verdad, os voy a poner un ejemplito, que son, estos hombres fundaron la empresa Genentech, uno de los grandes monstruos en sentido positivo de la biotecnología, y veremos que son ellos, no solamente científicamente, sino también empresarialmente los primeros que generan una empresa. Como os decía antes, biotecnología de alguna manera, el ser humano viene haciéndola desde el año, pues hace 11.000 años, cuando se hizo sedentario, pues empezó a hacer cerveza, empezó a hacer vino, empezó a producir quesos, empezó a cruzar plantas, y es una forma de hacer biotecnología de forma más o menos sistemática, pero la realidad es que hoy estamos utilizando productos que se iniciaron hace 11.000 años. Hoy en día, ahora lo veréis, todas las tecnologías modernas van dirigidas a sectores tan diversos, como los que pongo aquí, y sobre todo a sectores industriales tremendamente diversos. ¿De acuerdo? La biotecnología no es un sector, ahora me voy a concentrar en salud humana, en biotecnología roja, pero la biotecnología es un área que ha calado, en la diapositiva proponen que hasta un 30 o 40 del Producto Interior Bruto, es una cantidad muy significativa, tampoco la creáis mucho, da un poco lo mismo la cifra, los números, pero lo que sí es importante es ver que prácticamente en cada sector industrial, la biotecnología hoy en día, estamos hablando de un proceso de 30 o 40 años, y ha calado no solamente en las cifras económicas, sino ha penetrado en toda la industria, en todo el sector, en toda la sociedad. Se producen algas para producir energía, obviamente fármacos, productos químicos, la industria alimenticia hoy vive renovándose de la biotecnología, minería para bioexhibación, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que aporta muchas veces? Muchas veces lo que aporta la biotecnología, aquí lo tenéis, son nuevos productos, eso es muy típico de la industria farmacéutica, la industria farmacéutica está invirtiendo una barbaridad de dinero, una barbaridad es una barbaridad de dinero, y cada vez obtiene menos productos. Cada vez invierte más y obtiene menos. ¿Y cómo se está alimentando el pipeline de la industria farmacéutica? Pues a través de la biotecnología. Está comprando empresas biotecnológicas para poder tener productos en el mercado porque la industria farmacéutica con el sistema de desarrollo clásico que ellos tienen no funciona. Ayuda la biotecnología a sectores maduros, como el de la alimentación, pues lo que os decía, son sectores muy tradicionales que necesitan una renovación y la biotecnología le ha dado una vuelta y aportando también nuevos productos y nuevas visiones. Y por supuesto, en el sector industrial lo que aporta fundamentalmente es una reducción en costes. Entonces, nuevos productos, renovación de productos en sectores maduros y reducción en costes. Estas son las aportaciones fundamentales. Y ahora lo veréis en las siguientes diapositivas, y yo creo que lo expresaba en la anterior. La biotecnología es un sector que vive gracias a la innovación. Y esta diapositiva me gusta mucho por dos motivos. Primero porque expresa exactamente, habla exactamente de lo que estamos hablando hoy. Estamos hablando de innovación. La innovación básicamente es los descubrimientos o avances científicos puestos en valor. Al final, si no hay euros, al final, esto no es innovación, eso es investigación. Y la biotecnología lo que hace es eso, coger desarrollos, tecnologías y ponerlos en valor. Y eso es gracias a la innovación. Y me gustan mucho estas diapositivas. Por un lado, por eso, por hacer hincapié en la importancia de la innovación en este sector, yo creo que en cualquiera, y segundo, porque es muy relevante hoy, en las circunstancias que estamos, en España sobre todo, por la poca atención que se le presta a la innovación. Y eso es un precio que vamos a pagar, vamos a pagar si seguimos no invirtiendo en innovación. Aquí en esta viñeta veis un rey medieval, que le aparece un tipo con una metralleta, y dice, déjame, 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 no me líes, no me líes, que tengo aquí una, estoy metido en un buen fregado, no me vengas con innovaciones, no me vengas con metralletas, que tengo que luchar con lanzas en esta guerra. Estamos metidos en una guerra, en una guerra de crisis, en una situación económica tremendamente complicada, y lo que están haciendo las administraciones es exactamente esto, deja, 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 olvídame de la innovación que tengo que capear una crisis significativa. Ahora, como no, como nos olvidemos de la innovación, dentro de pocos años vamos a pagar y vamos a seguir siendo lo que somos, desgraciadamente en España, un país de servicios fundamentalmente. Y es muy importante, yo creo, reforzar la idea e insistir en la importancia que tiene la innovación, la innovación y, como os comentaba antes, la innovación no solamente son nuevos productos, son nuevos sistemas, nuevos sistemas productivos que pueden mejorar la eficiencia. Y yo creo que es una gran equivocación en el olvido que estamos haciendo. Esta diapositiva recoge la estructura clásica de las diferentes áreas de la biotecnología, biotecnología verde, roja, blanca, etc. Son como una clasificación relativamente artificial, como toda clasificación, toda clasificación es reduccionista. Pero un poco lo que quería traer en esta diapositiva, simplemente presentarla para que veáis que hay distintas áreas, con una visión un poco académica, que se separan las distintas áreas de la biotecnología. Y en estos cuadros vienen reflejadas el número de empresas, este es un informe del 2008, en el 2011-2012 no viene, se vio, se vio, es la patronal de empresas de biotecnología española. Y aquí lo que quería reflejar es cuál es el número de empresas que hay en España en cada uno de los sectores, simplemente para que tengamos una idea. La realidad es que son empresas relativamente pequeñas y la realidad es que son pocas. En el informe del 2012, que hace referencia a datos del 2011, ya se vio, habla del número de proyectos. Y, bueno, simplemente resaltar lo que os comentaba al principio, que la biotecnología roja, la biotecnología del área de salud biofarmacéutica, es donde tenemos una cierta mayor presencia en España. De la biotecnología roja os voy a poner tres ejemplos. Podríamos estar hablando, por supuesto, horas, estaría encantado hablar de horas de la biotecnología roja, pero os voy a poner tres ejemplos. Un ejemplo es el de medicina personalizada. ¿Por qué lo traigo? Pues lo traigo por dos motivos. Primero, porque lo estamos viendo permanentemente en los periódicos, que es la medicina personalizada. Y yo tengo la sensación de que muchas veces se utiliza de una forma un poco... Bueno, esa es la típica frase que se utiliza como comodín para todo. Os explicaré, os comentaré, qué es lo que se entiende en el sector biofarmacéutico como medicina personalizada. Y os quiero poner dos ejemplos de dos grandes empresas que yo creo que expresan muy bien lo que son las empresas de biotecnología, empresas de éxito. En un caso es Genentech, es una empresa biotecnológica que ha acabado siendo una empresa farmacéutica y el otro caso es Serono, que es una empresa farmacéutica que ha acabado siendo una empresa biotecnológica. Son dos ejemplos, ya creo que son bonitos, y nada, os pondré un par de diapositivas de cada una. El otro motivo por el que os quería hablar de medicina personalizada es porque consecuencia u origen de la medicina personalizada es la fusión de dos áreas, mercados o como lo queramos entender, del sector biomédico. Es el desarrollo de productos farmacéuticos, el desarrollo de productos que curan y el desarrollo o los productos que diagnostican. Son dos mercados totalmente distintos y que siempre han estado totalmente separados. ¿Y por qué son distintos? Pues son distintos por diversos motivos. Son distintos porque, lo veréis después, desarrollar un producto farmacéutico no solamente es caro, es extremadamente caro. Esta cifra mágica de 800 millones, 800 millones de dólares por producto, ahora las cifras que se barajan son 1.000, 1.200 millones. Esa es la inversión necesaria para obtener un solo producto. ¿Y por qué es una inversión tan extremadamente elevada? Es una inversión extremadamente elevada porque el nivel de incertidumbre tecnológica es muy alta. No es porque estamos hablando de señores, equipos y empresas que saben mucho de desarrollo y de innovación. Bien, si la industria farmacéutica, a partir... Este esquema lo vais a ver tres veces a lo largo de la presentación de formas distintas, ¿vale? Pero básicamente el concepto es el mismo y lo habréis visto millones de veces, ¿no? Este sería cómo es el desarrollo de un fármaco y cuál es el porcentaje de éxito para alcanzar un fármaco dentro de la industria farmacéutica. Pues al principio tienes que empezar entre 10.000 a 30.000 productos. O sea que se empiezan produciendo y analizando unos 10.000 o 20.000. Esto es el trabajo que se hace en la fase preclínica. Y aquí lo que veis es la tasa de éxito o la tasa de fracaso. Como que de estos 10.000 o 20.000 acabamos teniendo unas 10.000 o 20.000 substancias de las cuales nos quedan para empezar en fase 1. Fase 1, 2 y 3 son las fases de ensayos clínicos. Cuando un producto que se está trabajando en el laboratorio se trabaja con modelos animales y se hacen todas las pruebas regulatorias, entonces ya se empieza a ensayar en humanos, ¿vale? Y esto es algo que está muy regulado y lo veréis que es así en todas partes. Pues de estos 10.000 o 20.000 o 30.000 productos, solamente 5 o 10 llegan a la clínica. Y como veis tan solo uno llega a registro, registro que una vez que has hecho todo el desarrollo y has demostrado que ese producto funciona, ya lo puedes registrar ante las autoridades, los distintos ministerios y puedes comercializarlo. Y aunque lo registres a lo mejor no lo comercializas, ¿de acuerdo? Y esa tasa de fracaso tan absolutamente extraordinaria responde o refleja la tremenda dificultad que implica desarrollar un fármaco y se refleja en estos 800.000 millones de dólares por producto, que evidentemente al producto que llega al mercado se le imputan todos los fracasos. Eso, lógicamente, por eso es un coste tan elevado. ¿Y cuánto tiempo se tarda? Pues esto se tardan 10, 15 años, más o menos. El mundo del diagnóstico es totalmente distinto. El mundo del diagnóstico es un mundo donde un desarrollo puede durar dos años, donde el riesgo es muchísimo más bajo, es mucho más probable tener éxito, pero muchísimo más probable tener éxito, y donde, obviamente, el retorno es mucho menor. Es así en bolsa y es así en cualquier sector comercial. Y lo que os decía de la medicina personalizada, voy a la medicina personalizada, es que estos dos sectores se han fusionado y se han empezado a fusionar. Eran dos sectores, los farmacéuticos eran pata negra y los de diagnóstico eran los pobrecitos, y se han empezado a fusionar. ¿Y por qué se han empezado a fusionar? Yo creo que este es uno de los ejemplos típicos de medicina personalizada. Y en este ejemplo, lo que os he puesto es cómo sería un tratamiento de unos pacientes con cáncer. Imaginemos que tenemos un grupo de pacientes, todos están diagnosticados de la misma patología. ¿Cuál es el tratamiento habitual que se hace en los protocolos estándar? En cáncer de páncreas. Pues estos pacientes que tienen el mismo diagnóstico van a ser tratados con el mismo protocolo. Y se les trata con el fármaco que se llama de primera línea. Hay unos protocolos y el fármaco más eficaz que he demostrado para el cáncer de páncreas es este. Y los médicos aplican ese fármaco. En el caso de que se fracase, en este caso se ha fracasado en siete pacientes, pues se les aplica el fármaco de segunda línea. Y en los que ha fracasado se les aplica el fármaco de tercera línea. Esto implica varias cosas. Primero, que esta batería de fármacos cada vez es menos eficaz. Estos pacientes tienen mucha menos probabilidad de ser tratados con éxito que los primeros. Segundo, y lo más importante, el deterioro del paciente. Estamos hablando de tratamientos tremendamente agresivos para la salud del paciente y que le das una batería no funciona, una segunda no funciona y desafortunadamente en algunos casos la tercera no funciona. Y algo que no es menor, aquí está, este es el dolor de cabeza fundamentalmente del médico, este es el dolor de cabeza más importante que es el del paciente y este es el dolor de cabeza del gerente. El gasto es tremendo porque estás aplicando un tratamiento muy caro a pacientes en los cuales no vas a tener éxito. ¿Y cuál es la aproximación de la medicina personalizada? Muy sencillo. Lo importante es identificar qué pacientes de nuestro grupo inicial son sensibles, aquí está marcado como verdes, son sensibles al fármaco 1. Pues trata a esos pacientes solamente con el fármaco a lo cual son sensibles. Y esto fue el primer desarrollo, se hizo con la erceptina, donde se vio que la erceptina es un anticuerpo que se une a un receptor. Entonces hoy se sabe que los pacientes que tienen ese receptor son sensibles a la erceptina. Bueno, pues tratemos con el fármaco 1 solamente a los pacientes que son sensibles a este producto concreto. El fármaco 2 se le da a los pacientes que son sensibles al 2 y el 3 al 3. Y con el resto de los pacientes o se les da un tratamiento compasivo o se ve que se hace. Pero evidentemente no estás machacando a este paciente, no estás machacando tres veces con medicamentos que no le van a ser efectivos y evidentemente el coste es muchísimo menor. ¿Y esto cómo se ha logrado? Se ha logrado, este ejemplo que os pongo de la erceptina, que es el primero que se descubrió, pues es esto. Cuando se combina el diagnóstico, se sabe qué pacientes tienen el receptor al SIER con la industria farmacéutica que tiene el producto, la erceptina. Entonces se fusionan y este fue el caso de Roche que compró la empresa que hacía el diagnóstico y ahora los pacientes en este caso y en muchos otros siempre está combinado el tratamiento con el diagnóstico previo. Básicamente eso es medicina personalizada, saber que tú vas a responder a este fármaco y tú no vas a responder a este otro fármaco. Y este es el motivo por el cual desde el año 2004 veis el número de licencias y asociaciones y vinculaciones que la industria farmacéutica está haciendo con la industria del diagnóstico. Los dos ejemplos de empresas biotecnológicas. Os voy a poner, como os he comentado antes, el ejemplo de Genentech, muy por encima, y el de Mercerono. Como veis estamos hablando, como os decía antes, de un sector con unos retornos muy significativos pero lo que me gustaría traer aquí una vez más, lo he comentado antes, lo comento ahora y lo voy a comentar más adelante, es que es un sector donde la innovación, todo el esfuerzo en I más D es crítico para tener éxito. Ninguna de estas empresas, ninguna tiene éxito y hace estas facturaciones tan significativas, ninguna sin una inversión en innovación muy significativa. Y es lo que os comentaba antes, la industria biotecnológica está alimentando el pipeline de productos de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica se está quedando seca de productos, sus productos están empezando a salir de patentes y la estrategia de la industria farmacéutica es hacer lo que hacen los grandes, este es un sector muy dominado por grandes empresas y lo que hacen es no invertir al principio, no invertir cuando se está desarrollando, lo hacen relativamente con poca frecuencia, y lo que hacen es esperar a que el producto, la empresa, tiene éxito y en ese momento compran. Compran mucho más caro, pero compran sobre seguro. Genentech. Genentech fue la primera empresa, la primera empresa biotecnológica, es como la bandera, cuando quieres hablar de biotecnología hay que hablar de Genentech. Y Genentech tiene varias características que han definido a cualquier empresa de biotecnología en los siguientes 30-40 años. Se juntan dos amigos, uno que era un inversor de capital riesgo, Swanson, y Boyer, que es con Cohen, premio Nobel de Biomedicina, y frente a las dudas de los amigos de uno y otro, se juntan y deciden montar una empresa. Característica 1 de las empresas de biotecnología, la fusión o trabajo en equipo entre la parte financiera, gestión y la parte científica. Eso es tremendamente novedoso. La compañía está haciendo hoy lo que ha venido haciendo desde sus principios, desarrollar y poner en el mercado productos para necesidades médicas no cubiertas. Y algo que a mí me parece muy relevante, muy significativo, es que IPO son las siglas inglesas para OPV, son salida a bolsa, ¿no?, y salen a bolsa en el año 80. Es una empresa que es interesante, es una empresa que se funde en el año 76 y sale a bolsa en el año 80. Y sale a bolsa sin ningún producto, cero producto. Eso, evidentemente, por un lado, es una característica del mercado de valores americano, o sea, es que aquí, yo creo que a lo mejor ha cambiado con el mercado de valores biotecnológico español, pero vamos, tradicionalmente en España, la empresa tenía que tener números positivos de facturación, tenía que tener productos durante varios años, etc. No se permitía en España salir a la bolsa una empresa en la que lo único que se está vendiendo, y es algo que yo creo que es muy característico del sector biotecnológico, son expectativas. Son empresas, al principio, sobre todo, que no están vendiendo productos. No tienen un producto, simplemente están vendiendo expectativas. Esto es lo más parecido al mercado de futuros. Están vendiendo cuánto va a subir la producción de maíz en Estados Unidos en el año 2014 y cuál va a ser la producción de oro en Sudáfrica en el 2016. Es un mercado de futuros. Te estoy vendiendo estas acciones a cambio de una tecnología que, eventualmente, va a producir algo dentro de 10 o 15 años. Y eso es una enorme innovación en el sector biofarmacéutico seguro. En el año 2009, Genentech es adquirida por Roche. Lo que os comentaba antes, la gran industria farmacéutica compra a la biotecnología. Típicamente, los americanos y los ingleses desarrollan y generan muchas empresas de biotecnología, los suizos compran. Eso es lo que está pasando. En Suiza, sabéis que es donde hay muchísimas empresas farmacéuticas. No solamente está Roche, Novartis, Serono, etc. Bueno, aquí simplemente es un resumen de lo que os he comentado. Insistir sobre la colaboración entre el científico y el gestor y el tema de la generación de expectativas. Y este es el primer ejemplo que os quería poner. La empresa biotecnológica que acaba siendo una empresa farmacéutica. Ahora sí tiene productos en mercado y la ha comprado una empresa farmacéutica tradicional. Mercerono es justo lo contrario. Mercerono es una empresa tradicional. Es una empresa, como veis, de principio del siglo pasado. Y lo que hacía Serono, olvidaros de Merck por un momento. Merck ha sido quien la ha adquirido, pero es Serono. Serono es una empresa familiar de la familia Bertarelli. Sonará por la Lini, el barco este que compite en la Copa del Mundo. Es una empresa radicada. Son italianos ellos. Están radicados en Suiza por motivos obvios. Un patrimonio tremendo lo que tienen. Y esta empresa lo que hacía era obtener productos farmacéuticos a partir de productos naturales. Y por producto natural quiero decir la orina. Serono, hasta los años 80, aquí en Madrid, tiene tres plantas. Tiene una en Madrid, otra en Italia, que no sé dónde, y otra en Boston. Lo que hacía era recoger orinas, estamos hablando de litros y litros de orina, utilizaban al ejército italiano. Entonces, a los reclutas les hacían orinar y se llevaban litros a las plantas de producción. Aquí en Madrid había toda una logística de recogidas de orinas para ser producidas en tres cantos. Y de esa orina se hacían las extracciones de FSH y de hormonas. Y ese es el negocio sobre el que se basaba Serono. Era una empresa de hormonas, sobre todo en el ámbito de la fertilidad. A partir de un producto tan poco sofisticado como la orina, se hacía una extracción rudimentaria. Se tenía un producto farmacéutico y se utilizaba para el tratamiento de la fertilidad. ¿Cuál es la gran visión de Bertarelli, Bertarelli hijo, el actual, bueno, el que ahora ya evidentemente se dedica a navegar, pero no es el que era el CEO cuando toma la decisión? Él se da cuenta de que la empresa así no puede funcionar muchos años, recogiendo orinas y haciendo extracciones. Entonces, toma la decisión, en los años 80, toma la decisión de que una empresa tan tradicional como esta tiene que cambiar radicalmente y tiene que empezar a producir lo mismo, pero con biotecnología. Y eso es lo que empiezan a hacer. Y desde una decisión que se toma en los años 80, en los años 90, los productos biotecnológicos suponen el 70% de sus ventas. Y yo creo que esto es, hay que reconocerle a este hombre la visión, porque yo creo que esta era una empresa de muchísimo éxito, era una empresa con una facturación tremenda y que alguien sea capaz cuando tiene ese éxito, es decir, por aquí dentro de 20 años no podemos andar, dar un golpe de timón y tener todavía más éxito, yo creo que eso hay que reconocérselo y este hombre se merece estarse navegando toda la vida y que lo disfrute. ¿Qué es lo siguiente que sucede? Merck, la gran empresa originariamente química, después farmacéutica, la adquiere por 10.000 millones de euros. Y esto es muy interesante también, que ni los más conocidos, ni los más próximos a Bertarelli sabían que esta operación se estaba haciendo. La llevó él personalmente absolutamente en secreto. Fue un shock para el sector. ¿Cómo se financian las empresas? Pues las empresas, todo el rollo que os he contado hasta ahora era un poco para que entendiéramos un poco las claves del sector. Evidentemente, cuando una empresa está en la parte de ventas, pues está un poquito igual, como se financia de una forma mucho más tradicional. Lo importante de las empresas de base tecnológica, de las empresas que están empezando, es cómo se financian aquí. Esto, ¿os acordáis del gráfico que os he puesto antes, que era una pirámide donde a partir de 10.000 productos se consigue uno? Pues básicamente esto es lo mismo puesto de una forma distinta. Y obviamente es aquí donde la necesidad de capital a mucho riesgo es necesaria. ¿Por qué es tan difícil conseguir dinero? Pues es muy difícil, ya lo veréis después, por varios motivos. Pero el riesgo tecnológico es algo que evidentemente echa mucho para atrás. Y yo creo que, bueno, esta imagen también es como la vida misma. Dos personas pueden estar hablando en la intimidad alrededor de una mesa diciendo cosas parecidas y pensando en cosas totalmente distintas. La desconexión entre los financieros y los científicos es uno de los principales problemas. Cada uno tiene una visión del mundo, como aquí esta señora o esta señora deben tener visiones totalmente distintas de esta relación. Y no entender cuál es la necesidad y lo que el otro está pensando es la clave del fracaso. Y yo creo que es crítico que cuando la parte financiera y la parte técnica se sienten, no se sienten pensando en qué estoy pensando yo, cuál es mi prioridad, qué es lo que yo quiero, sino pensar qué es lo que necesita el otro. Y esto es la vida misma. Bajando al detalle, ¿por qué es tan difícil conseguir financiación? Primero, porque los costes de investigación y de I más D, como ya los hemos visto antes, son extremadamente elevados. Segundo, porque estamos hablando de plazos de desarrollo tremendamente largos. Estamos hablando, como os he dicho antes también, estamos hablando de 10, 15 años para que un producto que se empiece a desarrollar ahora esté en el mercado con un nivel de riesgo tremendamente elevado. La información que tiene el científico no es la misma ni en profundidad ni en calidad de la que tiene el financiero. Son informaciones totalmente distintas y que es muy difícil ponerlas juntas, ¿de acuerdo? Y lo que es muy importante son los ciclos de inversión. Y ya veréis que según el perfil del inversor, el periodo en el cual el inversor invierte y quiere desinvertir varía. Y esto es muy difícil de vincularlo o, por lo menos, de acompasar el paso con las necesidades de la empresa. Típicamente los inversores, ahora os contaré el distinto perfil de inversores que hay, pero típicamente los inversores piensan en plazos mucho más cortos de lo que necesita una empresa de estas características. Y hay distintos tipos de inversores en función del momento de desarrollo. Esto, de nuevo, vuelve a ser el mismo gráfico de embudo invertido o el que os he puesto antes, pero he puesto de otra forma, en formato viñeta. Las empresas que empiezan tienen típicamente una financiación por las tres Fs, ¿sabéis las tres Fs? Los Fools, Friends and Family, los amigos, la familia y los locos que deciden invertir. ¿Y por qué invierten esta gente generalmente? Invierten por amistad, porque el promotor, el emprendedor tiene una idea, seduce a los amigos, la familia y algunos locos e invierten. Y es típicamente cómo se invierten en esta fase inicial. Y en esa fase inicial se invierten unas cantidades, lógicamente, unas cantidades muy pequeñas. Son cantidades para iniciar el camino. Y después, el perfil del inversor varía mucho en función de la... Evidentemente, como siempre, esto es una estructura reduccionista, pero yo creo que se asimila muy bien a la realidad que los business angels invierten en las primeras fases del desarrollo. Después viene el capital riesgo. Es una casualidad que aquí aparezca un tiburón comiéndose aquí al pobre señor que está intentando sobrevivir. En algunos casos, si fuéramos más benévolos con estos señores que invierten, aquí deberíamos poner también un flotador. Porque esto, realmente, la verdad es que también ayudan a sacar las empresas adelante. Asociación de partnering. Vinculación, una vez que el producto empieza ya a tener cara y ojos con otras empresas. Evidentemente, es un canal muy claro de financiación. Oferta pública de valores. Entonces, bolsa. ¿Vale? Comentaré, básicamente, pros y contras de la salida a bolsa. Y, evidentemente, el sueño de todo emprendedor es que le compren a uno y, al final, pues eso, esté uno navegando o al sol. Depende de gustos. El ángel inversor, este perfil de inversor son gente típicamente poco especializada. O sea, no son gente que conozca mucho el sector. O sea, no son especialistas. Son gente muy adinerada. Típicos family offices. Gente que tiene mucho dinero. Y que decide invertir, generalmente por gusto, porque le apetece. No sabe mucho. Le gusta el proyecto. Le gusta el equipo de gestión. Invierte cantidades limitadas. Si venís de TICS, también yo me imagino que os asombrarán las cifras. A mí me asombran las cifras al revés. Me parece fantástico. Poder sacar un producto con un millón de euros es que me parece, vamos, me parece fantástico. Es genial. Y desafortunadamente en este sector, pues, para sacar un producto del mercado se necesitan otras cifras. Y este, evidentemente, es un nivel de inversión muy bajo para el sector en el que estamos hablando. Y, evidentemente, el riesgo de fracaso es muy elevado. Y por ello lo que exigen es un retorno muy elevado. Pero este perfil de inversor es más benévolo que el capital riesgo, que es el que ahora pongo en la siguiente diapositiva. Y es, y aunque típicamente tenga un horizonte de corto plazo, que desee salirse, pero la realidad es que este perfil de inversor se queda típicamente. Se queda mucho más que este, que es el inversor de capital riesgo. Capital riesgo, yo no sé si es una traducción desafortunada. Venture Capital la he dejado en inglés porque es el término que yo creo que quizás sea un término más, o por lo menos más positivo, quizás, ¿no? Y este tipo de inversores son, ya sí, son inversores especializados. Son empresas que traen dinero de distintos fondos. Típicamente un fondo, no viene por aquí, ahora lo pongo, pero vamos, un fondo medio en biotecnología puede ser 60, 100 millones de euros. Un fondo de capital riesgo, para que os hagáis una idea, en el sector inmobiliario son 1.000 millones. Estamos hablando, pero vamos, en el sector de la biotecnología un fondo medio, ya que empieza a tener un tamaño digno, está entre 60 y 100 millones de euros, ¿de acuerdo? Y las principales dificultades están aquí. Están aquí porque el inversor de capital riesgo, ¿qué es lo que quiere? Quiere invertir, quiere un retorno significativo, es lógico, ¿no? Pero sobre todo quiere salir a los 3, 5 años. A los 3, 5 años, él lo que quiere, y esta es una de las grandes dificultades para coaligar el deseo de la empresa con el deseo del inversor, a los 3, típicamente los 5 años, el inversor de capital riesgo quiere tener muy claro cómo va a salir. Y algo que no sucede nunca es que alguien entre en una empresa, imaginemos que en una empresa un capital riesgo ha invertido 5 millones de euros. Se necesita una nueva ronda 5 años más tarde, y esa ronda necesita la empresa 10 millones de euros. Nadie, absolutamente nadie, está dispuesto a poner 10 millones de euros para que el capital riesgo se salga, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la gran dificultad. Cuando son empresas que, de forma incremental, necesitan más y más dinero, pero los inversores de este perfil lo que quieren es que el siguiente inversor les dé el dinero a ellos y se salgan del capital social. Y esa es una de las grandes dificultades de crecimiento de este tipo de empresas, y esa es una de las grandes dificultades de financiación de este perfil de empresas. Típicamente son procesos, este diagrama lo que muestra es cómo es el proceso de due diligence, y son procesos tremendamente largos, dolorosos, y en los cuales, sobre todo, todas las partes aprenden mucho. Una cosa que no os he comentado es que, típicamente, el capital riesgo sí está más especializado, sí conoce mejor las tecnologías y el mercado, y sí forma parte del equipo de gestión. Típicamente a ellos les gusta intervenir mucho y participar en la gestión. Y, bueno, pues es un proceso relativamente largo que puede durar meses, donde al principio se trabaja muchísimo y de una forma muy amable, y llega el momento de gran dureza, que es cuando aparece el term sheet donde se empiezan a establecer las condiciones. Y en las condiciones estas serían los cuatro elementos de discusión, los cuatro elementos críticos donde hay mayor desencuentro. El primero, valoración, pues lógico, evidentemente. El promotor, el generador de la empresa, evidentemente valora en mucho su empresa, y el que va a invertir, pues la valora en poquito. ¿Y cómo es el proceso? Pues el proceso os lo ahorro, digo, podemos saber, ahí también se puede hablar horas de esto, ¿no? Pero, típicamente, cómo funciona, por lo menos en nuestro sector, es que se empiezan a hacer los típicos flujos de caja. Bueno, tu empresa, ¿cuántos productos tiene? Va a tener tres productos. Vale, pues vamos, ¿a qué mercado va esta? A esta, a este, a este. ¿Cuál es la competencia? Esta es la competencia. ¿A qué precios? A esto. Dentro de cinco años, ¿cuánto va a vender? Pues un 3% del mercado, vamos a crecer al 5, y en seis años más tarde tendremos al 10% del mercado. ¿A qué precio? Tanto. ¿Se facturar? Tanto. Bueno, y al final son flujos de caja, pues Mexel, y como el papel lo aguanta todo, pues allí se organizan discusiones que duran semanas para ver, pues eso, hace un flujo de caja, se hace un valor actual neto, y aquello da unas cifras, ¿no? Y jugando con que si el precio de venta es muy alto o muy bajo, la cuota de mercado es muy alta o muy bajo, pues el valor varía para arriba o para abajo. Y esa es una discusión que dura semanas y que al final no sirve para nada. Sirve, yo creo, para que el inversor tenga claro si el emprendedor conoce su mercado. Pero nada más. Porque al final siempre se acaba yendo a comparables. Tienes una empresa que tiene dos productos, que están en fase preclínica, esto vale lo que el mercado está dispuesto a pagar, son un valor de 3, 5 millones. Si tienes un producto que está en fase 2, pues estamos hablando de 10, 15 millones. Y al final vamos a comparables siempre. O sea, este tema de la valoración es un enorme dolor de cabeza, es un ejercicio extraordinariamente bueno, muy buen ejercicio, y al final el criterio de valoración es qué dice el mercado, y eso es lo que se acaba aplicando. El tamaño de la ronda, por supuesto, queremos ir a una ronda para que el producto ya salga al mercado o simplemente para asegurar los siguientes pasos. Los derechos, evidentemente el inversor lo que quiere es, con muy poquito dinero, tener capacidad de decisión y de voto dentro del consejo, y evidentemente el emprendedor inicial quiere tener el máximo control. Y bueno, esto es un área de discusión también muy significativa. Y lo que os he dicho antes, la salida, el inversor lo que quiere es decir, es yo cuando hayan pasado cinco años me quiero salir, quiero tener un 25% anual de retorno y me lo tienes que garantizar. Y esa garantía, como es tan difícil, es uno de los puntos y uno de los grandes escollos. Y la bolsa, la salida a bolsa que sería un canal típico, de cuando la empresa ya está muy madura, está muy avanzada. Como os he comentado antes, en otros sectores es mucho más habitual que se salga a bolsa sin producto y en España siempre hay que tener un track récord mayor. Y yo creo que con la bolsa hay un cierto mito, hay un cierto... salir a bolsa es el mito de... es en algunos casos sinónimo de éxito. Una empresa va creciendo y creciendo y al final sale a bolsa como si aquello fuera lo mejor que puede suceder. Y yo creo que no, que eso es una falacia. Hay grandes empresas, aquí en España tenemos grandes empresas, con muchísimo éxito que no están en bolsa. Para tener éxito no hay que estar en bolsa y para que haya un retorno significativo a las inversiones no hay que estar en bolsa. La bolsa es una herramienta más, es una herramienta de financiación y la bolsa pues puede tener cosas que están bien y tiene muchas cosas que están bien, ¿no? Evidentemente mayor visibilidad es, lo conoceréis todos, la importancia que tiene la comunicación en una empresa que están haciendo. Trabajar bien la comunicación y que se conozca la empresa qué es lo que está haciendo, garantizando y dando visibilidad es algo extraordinariamente bueno, no solamente para los productos si se van a comercializar, sino para atraer inversores, ¿no? La visibilidad es buena, ¿no? Y la bolsa obviamente aporta visibilidad, ¿no? Ayuda a captar más accionistas, amplías tu base y permite que alguien que quiera invertir mil euros pueda entrar en tu compañía. Y sobre todo algo que es muy bueno es que aporta liquidez, ¿no? Por un lado da una valoración objetiva, lo que hablábamos antes, la valoración es un escollo tremendo, es una pelea siempre entre el inversor y el gestor de la empresa en la cual se está invirtiendo y una de las grandes ventajas que tiene la bolsa es que el precio es el que es. Si el mercado está dispuesto a pagar 1.3 euros por tus acciones, ese es el valor, multiplicas por número de acciones y ese es el valor de la compañía. Y si está dispuesto a pagar 10,2, pues ese es el valor de tu compañía. Esa objetividad es muy buena y sobre todo también tiene una gran ventaja que es la liquidez. Si yo tengo mil acciones de una compañía y necesito dinero, pues vendo 500 y, bueno, pues me... Y eso lo puedo hacer directamente. Si tú tienes acciones de una empresa que es privada, pues saber quién te la compra y a qué valor, ¿no? Y eso puede ser un mundo, ¿no? ¿Y cuáles son las desventajas? Yo creo que... Yo creo que ninguna de estas es una desventaja realmente, ¿no? Es una percepción de desventaja. Que a uno le puedan comprar, pues es una cuestión muchas veces más afectiva, ¿no? El emprendedor que inicia su empresa, pues siempre queda, está vinculado afectivamente. Pero, bueno, si alguien la puede comprar y la quiere comprar, pues fenomenal. Y el que haya mayor escrutinio, esto es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza para el director financiero, es un dolor de cabeza para los de comunicación, porque hay que estar informando permanentemente, unas reglas muy definidas de cómo gestionar la comunicación, pero lo que es seguro es que aporta muchísima transparencia, ¿de acuerdo? Entonces, muchas empresas que están acostumbradas a una cierta... A un manejo de la información no transparente del todo, la entrada en bolsa les obliga a una transparencia que es significativa, ¿no? Y pues, digo, aquí está puesto como desventaja. Es una desventaja porque implica que haya mucha gente dentro de la organización trabajando activamente en este sector, ¿de acuerdo? Lo que os quería confrontar del sector biofarmacéutico frente al sector de los dispositivos médicos era una propuesta de discusión, ¿no? ¿En qué medida en España estamos bien enfocados en el esfuerzo inversor y sobre todo en los desarrollos que estamos haciendo en empresas y también en el sector público, ¿no? Este es, de nuevo, el mismo esquema que os he presentado ya dos veces, solo que he puesto de una forma distinta, ¿no? Tiempo de desarrollo de un fármaco, estamos hablando de productos que llevan muchísimo tiempo de desarrollo. Este es un artículo en Harvard Reviews de Episano, muy conocido, donde lo que planteaba es, si es cierto que hay empresas que tienen éxito y han tenido éxito en el mercado biotecnológico, pero si medimos la cantidad de dinero invertido en el sector y el dinero obtenido, digamos, de retorno, las cifras no cuadran. Si esto es verdad en el sector americano, donde las principales empresas biotecnológicas son americanas, ¿qué estará pasando en España? ¿Y por qué estamos hablando de un sector de tanto riesgo? Estamos hablando de un sector de mucho riesgo ¿Y por qué hay tanta percepción de que ese riesgo es real? Si vosotros le dais mil millones, los mil millones que comentaba antes, a cien ingenieros aeronáuticos y le decís dentro de diez años quiero tener un avión, estos cien señores van a venir y te van a poner un avión, un avión que vuele, o sea, más grande, más pequeño, más bonito, más feo, pero cien ingenieros con mil millones al final te acaban haciendo un avión que vuela. Cien investigadores biomédicos, los mejores, con mil millones, diez años más tarde les pides, os doy mil millones, traerme un medicamento que cure, la patología tal, la probabilidad de fracaso es del 99%. Os lo he comentado varias veces, el riesgo tecnológico es extremadamente elevado en este sector. Y por eso yo me pregunto, ¿estamos realmente bien haciendo en España, invirtiendo en un sector con tantísimo riesgo, con tanta necesidad de capital y donde no hemos demostrado nada? En España, aparte, es que no hemos demostrado nada, no hay realmente fármacos, blockbusters en el mercado, realmente en España, en el sector biotecnológico, somos nada. Y seguimos leyendo en los periódicos la maravilla de España en la biotecnología. Yo lo que proponía era que pensáramos en el mundo del equipamiento y el dispositivo médico. Ahora veréis un poco las cifras comparadas para que entendamos el orden de magnitud, pero desde mi perspectiva es un mercado parecido a lo que os comentaba antes del mercado del diagnóstico. De hecho, el diagnóstico está metido en este sector. Es un mercado donde hay un pipeline, hay un número significativo de productos que se están desarrollando en el sector público, en los hospitales, en las universidades, y que nos permitirían poner productos en el mercado con una inversión mucho más pequeña y en un tiempo muchísimo más corto. Cuando hablamos del sector del dispositivo médico y del equipamiento médico, os acordáis que antes, cuando hablaba del sector biofarmacéutico, estábamos hablando de un sector de empresas muy grandes, estamos hablando que a lo mejor las empresas se cuentan de verdad, las empresas significativas en centenares, y de verdad, de verdad, menos de 100 las grandes, y en el sector del dispositivo médico, estamos hablando de miles de empresas, estamos hablando de un perfil, de un sector totalmente distinto, pero cuando vamos a las cifras de ventas, he cogido el ejemplo de cuánto se vende en España, como ejemplo, pero esto es comparable si nos vamos a las cifras en Estados Unidos o nos vamos a las cifras en toda Europa. Productos farmacéuticos en España, los datos de farmaindustria, la farmaindustria es la patronal del sector farmacéutico, España gasta en medicamentos 15.000 millones de euros. Esa es la cifra que todos los años se gasta España en productos farmacéuticos, y esta es la cifra que los ministros de Hacienda, de Sanidad, sistemáticamente intentan reducir. ¿Y cuál es la cifra en dispositivos médicos? 8.5, 9 millones. Estamos hablando de cifras que no andan muy descaminadas. Estamos hablando de sectores muy distintos, como os digo, con perfil de riesgo muy distinto, pero con cifras bastante próximas. ¿De acuerdo? Esta es la directora de la FDA donde en unas declaraciones apuntaló algo que es obvio, se necesitan muchos productos de dispositivos médicos. Cuando estamos hablando de un dispositivo médico tenemos que pensar que es desde un gran equipo, un equipo de resonancia magnética, un TAC, un robot da Vinci, un equipo que puede costar 3, 5, 1 millón de euros, desde eso, un equipo de imagen, hasta una tirita o una gasa. Eso son los dispositivos médicos. Es un sector muy amplio, muy diverso en tecnología y muy diverso en la calidad y tipo de producto. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que está pasando en España? En España está pasando algo, yo creo que es muy interesante. Por un lado, hay un movimiento desde el sector público en el sector de los dispositivos muy interesante con Reditemas, es una red de 14 hospitales líderes en investigación organizada por el Instituto de Salud a los Terceros, es un instituto que depende del Ministerio de Sanidad. FENIN es la plataforma de empresas de dispositivos médicos. El Instituto de Biomecánica de Valencia o Tecnalia o el Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva que hay en Cáceres son centros públicos de desarrollo punteros a nivel mundial. Y esto es por poner algunos ejemplos desde el sector público. Pero también es interesante que el sector privado está entrando cada vez más y desde sectores totalmente distintos. Aquí os he puesto el ejemplo de tres ingenierías, una ingeniería, ingenierías clásicas, ingenierías que se dedican a diseñar e implantar un tranvía en Arabia Saudí o que deciden participar en un dispositivo aeroespacial como pasa a GMV, es una empresa del sector aeroespacial, o que trabaja en una plataforma de extracción de petróleo en el Mar del Norte. Ese es el perfil de estas ingenierías. Y estas ingenierías, todas ellas de forma distinta, están empezando a invertir en el sector del dispositivo biomédico. Y yo creo que es interesante desde el punto de vista privado. Y desde el punto de vista del inversor, el capital riesgo, aquí os pongo dos ejemplos, uno es MD Start, es un capital riesgo suizo, que invierte única y exclusivamente en capital riesgo, en dispositivos médicos e Isios, es una de las empresas de capital riesgo de más calidad, calidad en cuanto al tipo de análisis que hace de sus inversiones. Tiene un fondo de 70 millones de euros, acaba de cerrar todas sus inversiones hace un par de meses y ahora está abriendo un segundo fondo. Pues el capital riesgo está haciendo algo que antes no hacía. Está empezando a combinar la inversión en productos farmacéuticos, está combinando esa inversión en alto riesgo en el producto biofarmacéutico, con inversión en empresas del sector del dispositivo médico. En este caso, Isios, por ejemplo, tiene, me parece que son ocho inversiones, por ahí más o menos, ocho inversiones en distintas empresas, y de esas ocho inversiones, tres son en el sector del dispositivo médico, que es algo relativamente raro. ¿De acuerdo? Y eso es lo que os quería plantear. ¿En qué medida, si confrontamos en el área biosanitaria, biotecnología, biofarmacia, frente al dispositivo médico, estamos en España un poco embelesados con el tema de biotecnología, porque es muy seductor, pero realmente nos estamos olvidando donde quizá tenemos más capacidad, y por capacidad es capacidad científica, capacidad técnica, y se ajusta mejor a nuestra capacidad financiera. ¿De acuerdo? Es una reflexión. Y ya por último, ya voy a ir rápido, os quería hablar de lo que hacemos en Janus, enfocado en transferencia de tecnología, y yo creo que es relevante, no solamente por lo que es la transferencia de tecnología, sino por lo que refleja cómo, desde nuestra perspectiva, se debe hacer una gestión de la innovación en este sector. Una gestión de la innovación en las primeras fases de la cadena de valor. ¿Nosotros dónde estamos posicionados? Nosotros estamos posicionados entre la academia, entendido por la academia, el hospital, la universidad, y el mercado. ¿De acuerdo? Ahí estamos posicionados. Y lo que estamos haciendo es algo, estamos inventando la rueda. Esto es algo que hizo BTG en el Reino Unido hace diez años, y acabó saliendo a bolsa, y se ha reproducido en algunos otros países. Estamos ocupando un espacio que, en parte, deberían hacer u ocupar las oficinas de transferencia de tecnología, las OTRIS. Estamos haciendo un trabajo que a veces deberían hacer ellas. Y estamos ocupando un espacio de, bueno, que si todo va bien, habrá otras empresas como Janus, ahora todavía no hay, pero habrá otras que estén haciendo lo mismo. Y, básicamente, en este posicionamiento entre la academia y el mercado, ¿qué es lo que hacemos? El producto que sale de la universidad, que sale del hospital, pues, por lo general, es un conocimiento que tiene un gran valor, porque tiene una visión de innovación significativa, que tiene bien identificado la necesidad médica, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que le falta? Le falta un nivel de desarrollo que tenga bien identificado hacia qué mercado va. Lo que sucede es que hay una patente, hay un producto que lo patenta un grupo de investigación del hospital de la universidad, y esa patente, la industria, no sabe qué hacer con ella. No hay un buen perfil, una buena definición de cuál es el mercado, cuál es el nicho de pacientes, en este caso, al cual debería ir dirigido. No hay una buena definición del camino regulatorio. Sabéis que el camino regulatorio en el desarrollo biomédico es algo que está perfectamente configurado. Hay que completar una prueba de concepto en preclínica, hay que hacer unos ensayos preclínicos muy claros, que son toxicología, seguridad, biodistribución. Una vez que tienes el paquete preclínico completado, tienes que empezar con la fase 1 de desarrollo clínico, y todo ese camino que llamamos regulatorio es algo que está perfectamente establecido. Si no está a futuro bien definido, la industria, por lo general, no sabe qué hacer con ello. La estrategia de patentes. Tener una patente, ¿de qué vale una patente? Una patente se la ha acogido a Manolo Esco, que es el director de Reditema, es un compañero mío de carreras. Él es director de la parte de innovación de Gregorio Marañón. Y esta diapositiva es suya. Y me gusta mucho porque expresa muy bien y aclara cuál es el valor de la patente. Y la patente no vale nada. Una patente per se no vale nada. Una patente lo que necesita es una buena innovación, tiene que ser una patente sólida, eso por supuesto, pero si no hay un camino detrás de esa patente que lleve al mercado y que defina bien la ruta, esa patente no sirve de nada. Aquí hay otra serie de mensajes que van muy dirigidos al sector público. ¿Es un buen indicador de las patentes? Pues no. Se puede patentar como se puede patentar, como se puede publicar. Tenemos una hiperinflación de publicaciones. En el mundo científico el noventa y tantos por ciento de las publicaciones no se leen. O sea que realmente se está investigando y tirando el dinero en muchísima investigación. Y con las patentes también, por tener patentes que ahora se exigen en los accesos a cáteras, se exigen en todas partes, pero realmente es un buen indicador. Lo que es un indicador es si se tiene una patente que esté en el mercado, que esté produciendo gracias a esa patente un producto y que se venda. Eso es el indicador. Pero una patente per se no sirve de nada. ¿Y protege las patentes? Pues a veces no. A veces lo mejor es no patentar. Y eso es... Hay parte del trabajo que nosotros hacemos es identificar si merece la pena patentarlo o no. Muchas veces el secreto industrial es crítico, porque tú cuando estás patentando al final lo que estás haciendo es compartiendo con el mundo tu tecnología. Pues a lo mejor lo que hay que hacer es no patentar. A veces no tiene sentido patentar. Cuando una empresa tiene anticuerpos, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, ¿de qué sirve la patente? Nada. Lo importante es el hibridoma que produce esos anticuerpos. ¿Para qué lo vas a patentar? Tú tienes algo que para producir esos anticuerpos solo lo tienes tú. Pues bueno, pues no lo patentes. Patentar es carísimo. Al principio la primera patente en España es barata, pero cuando empiezas a ir a fases europeas, a las fases nacionales en Europa, en Estados Unidos, es carísimo. Pues a lo mejor no hay que patentar. Y esta visión también, lo que os he comentado, de entender cuál es el mercado, de entender cuál es el camino regulatorio y entender cuál es la estrategia de patentes es lo que nosotros hacemos. ¿De acuerdo? Y básicamente, aquí vuelvo a decir, estamos haciendo lo que las oficinas de transferencia de tecnología muchas veces deberían hacer. Hacemos dos cosas que son relativamente sencillas. Por un lado, cuando vemos un producto, una patente, un algo que pensamos que es interesante, lo que hacemos compartiéndolo con el grupo investigador es un gap análisis. Es decir, bueno, el producto está aquí y para ser comercializado, comercializado a la industria que lo va a desarrollar de verdad, debería estar aquí. Y ese camino hay que recorrerlo rellenando una serie de agujeros. Una serie de agujeros, muchas veces, como os acabo de comentar, es una estrategia de patentes, no vale tener una patente. Hay que decir cuál es tu estrategia, cómo quieres blindarte, protegerte, no patentar, eso es lo fundamental. El camino regulatorio, por supuesto, la industrialización. Hay veces que hay patentes que son extraordinariamente interesantes, productos que son muy buenos, pero no hay quien los fabrique. El coste de fabricación es extraordinariamente elevado. Sabéis que en el mundo farmacéutico el coste de fabricación típicamente viene a ser un 2-3% del PVP. Entonces, si se pone un 50-60%, eso es un problema. Y muchas veces no es viable un producto porque la industrialización no es viable. Nosotros hacemos ese análisis de cuáles son los huecos que hay que rellenar e invertimos una cantidad limitada de dinero, una cantidad pequeña que viene a ser 100, 150.000, 206.000 euros, rellenando esos huecos. Invertimos, desarrollamos, y si tiene éxito lo vendemos a la industria farmacéutica. Básicamente, ese es el concepto. Pero qué importante, y aquí lo que me parece importante resaltar, es qué importante es tener un plan. Qué importante es tener claro hacia dónde... Te puedes equivocar, te puedes equivocar, por supuesto. Pero lo importante es tener un plan claro. Y eso es lo que falla muchísimas veces. Entonces, un poco los timelines de... Y lo que aquí querría resaltar es que en la primera ronda, como veis, con muy poco dinero se pueden hacer muchas cosas. Nosotros en la primera ronda teníamos medio millón de euros. Con medio millón de euros, ahora acabamos de cerrar otra, con medio millón de euros movilizamos de fondos públicos otro millón más. O sea, a partir de medio millón hemos estado gestionando e invirtiendo en proyectos un millón y medio de euros. Y con eso, ¿qué hemos hecho? Hemos invertido, analizado un número de decenas de proyectos, hemos invertido en unos 17, ahora más, 18 proyectos, y hemos vendido a cinco. Con una cantidad muy limitada de dinero, se puede trabajar con poco dinero, hemos puesto en valor un número, bueno, razonable de proyectos, y a partir del dinero de nuestros inversores, Ferrer está en Antie, tenemos inversores privados y también inversores industriales, a partir de poco dinero que han puesto, hemos generado más dinero y hemos apalancado con dinero de financiación pública. Y a partir de medio millón de nuestros inversores, pues tenemos un porfolio que hoy vale 2,7, 3 millones de euros. Una cantidad modesta, pero si piensas desde el punto de vista del inversor, lo que era medio millón, ahora se está convirtiendo, se ha multiplicado por seis, lo cual es más que razonable en dos años. Y ya lo último, os quería poner un ejemplo de cómo hemos gestionado un proyecto. Este no es un proyecto, es un proyectito, ¿vale? Es un proyectito en el cual hemos invertido 40.000, 50.000 euros y nos ha llevado tres meses, ¿no? Pero me ha parecido que era interesante. Es un proyecto que hemos hecho con IDIPAD y IDIPAD es la fundación del Hospital La Paz de Madrid. Había unos cirujanos que tenían, que se encontraban con un pequeño problema y el pequeño problema era que lo que les pasa a todos los cirujanos que trabajan en la paroscopia es que tienen que suturar lo que se llama el puerto de acceso, ¿de acuerdo? El puerto de acceso, los que no conozcáis lo que es la cirugía laparoscópica, que típicamente para acceder al abdomen, imagínate que te van a quitar una vesícula biliar o un tumor en el hígado o van a hacer una... tienen que quitar una parte de intestino, lo que sea. Típicamente ahora se hace por cirugía laparoscópica. Ya no se abre, sino que se hacen tres agujeros y en un agujero se utiliza para meter gas, CO2, en otro se mete la cámara y por otro se mete lo que son las pinzas, la manipulación. De tal forma que el cirujano está... por tres agujeritos, tres agujeros que tienen un centímetro y medio, dos centímetros, pues trabaja con la pantalla y ventaja es eso, la ventaja clarísima para el paciente. El paciente se recupera y todos conoceréis casos de pacientes que ahora lo que antes era una cirugía que se tenía que pasar tres, cuatro, cinco días en el hospital, pues ahora se van a casa al día siguiente, y con intervenciones serias. Y estos cirujanos lo que se encontraron con el problema es que el puerto de acceso, simplemente el puerto de acceso es el agujero que le haces en el abdomen al individuo, hay que suturar ese... Imaginaros un cilindro, donde hay que suturar. Y esa sutura se hace al final de la intervención, cuando el paciente se empieza a poner rígido, sabéis que a los pacientes se les pone un relajante muscular, entonces ya cuando el paciente se empieza a despertar, aquello se empieza a poner duro, entonces el cirujano empieza a tener problemas, el paciente se empieza a mover y tiene que hacer una pequeña intervención de sencillamente suturar, pero suturar a una cierta profundidad, porque digamos que, imaginaos un cilindro, la pared abdominal es piel, grasa, músculo, entonces hay que suturar al final del todo y eso no es sencillo, es una intervención que la hace cualquiera, pero que le lleva un tiempo, un tiempo en un momento en el cual el paciente se está despertando. El anestesista no quiere ponerle más anestesia, ¿y por qué? Primero, porque cuanto menos anestesia se ponga un paciente, mejor, el paciente se recupera más, la mayor agresión que sufre un paciente es en la anestesia, entonces el anestesista dice, no, yo no quiero poner, si puedo evitarlo, no quiero poner más anestesia y el cirujano lo que dice, oye, pone más anestesia, que se está poniendo rígido y se empieza a mover, entonces siempre hay tensión de final de intervención en el quirófano, muy típico. ¿Y qué se le ocurrió? Y ya os digo, es una pequeña intervención muy sencilla, ¿y qué se le ocurrió al cirujano? Pues hagamos un, ahora veréis, un pequeño dispositivo, que es un dispositivo súper barato y nosotros lo desarrollamos con IDOM, IDOM es una de las ingenierías que os he comentado, que es una gran ingeniería que está haciendo plantas petrolíferas, está poniendo trenes por el mundo, son un número de 2.300 personas, son del País Vasco, aquí en Madrid tienen 700 personas, hay en las tablas, tiene una edición muy bonita en las tablas, y en Barcelona tiene. Y se están metiendo en el sector, ¿de acuerdo? Y con ellos hemos hecho un desarrollo y como veis, esta gente, como todas las ingenierías, pues le hace a todo, ¿no? Esto es lo que os he contado y básicamente, este es el pequeño dispositivo, no me traje vídeo, pero básicamente, como veis, es simplemente un pequeño bolígrafo que lanza lo que se llama una sutura en T, una sutura en T es una sutura, es un hilo que acaba en un palito transversal, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hace, se pincha, se lanza el palito y se tira, de tal forma que lanzas, tiras, lanzas, tiras, anudas y quichis, pum, en un minuto, en un minuto, has anudado lo que, en otras condiciones, se tierra entre 7 y 10 minutos con, como os he contado, muchísima tensión. ¿Esto qué es? Pues es un dispositivo realmente barato, pequeño, es nada, pero es, la idea, esto ahora estamos haciendo la transferencia de tecnología, es un producto desechable, a lo mejor de venta en el mercado de 5, 10 euros por cada uno, máximo, gran consumo, estamos hablando de que se practican decenas de miles de cirugías y cada cirugía lleva varios agujeritos en España, multiplicar eso por Europa y por el mundo, por Estados Unidos sobre todo, la idea de un cirujano, una ingeniería y una empresa como nosotros que es simplemente gestionar la transferencia de tecnología, preferido ponernos un ejemplito de algo curioso, pero que expresa muy bien la unión entre las tres patas de la transferencia de tecnología. ¿Vale? Y ya esta es la última, en esta hora y media un poquito larga, os he intentado resumir las características de forma muy general, porque claro, hablar de biotecnología podríamos saber esto aquí varios días, os he definido cuáles son las herramientas principales de financiación de estas empresas, que tienen un perfil tan característico como el que hemos visto, lo importante es que no solamente son herramientas distintas, con características distintas y apetitos distintos, sino que cada herramienta entra en una fase distinta del desarrollo de maduración de la empresa. El planteamiento es si estamos haciendo bien pensando tanto en biotecnología cuando a lo mejor deberíamos hacer la reflexión, lo que os he contado del dispositivo médico, bueno, pues la reflexión puede ir por otro sitio, ¿no? Pero yo creo que a veces no somos en España suficientemente autocríticos para identificar en positivo en qué somos buenos y en qué no lo somos, ¿no? Y a veces cuando somos un país con las limitaciones que tenemos, nuestras limitaciones y nuestras fortalezas, lo suyo es apostar en lo que podemos apostar y debemos apostar, ¿no? Adecuado a nuestras capacidades tecnológicas y a nuestras capacidades financieras, ¿no? Y por último, pues el comentario que he hecho de una parte fundamental en el desarrollo de la innovación y el desarrollo de este tipo de empresas que es la transferencia de tecnología, ¿no? Ese papel que estamos haciendo desde Janus y que ojalá cada vez haya más empresas, mira, por ejemplo, hay, he dicho que no había y si hay, la Fundación Marcelino Botín tiene un programa que se llama Mind the Gap que si me decía el director de la Fundación hace un par de meses que lo que hemos puesto en la página web es exactamente lo mismo que hacéis vosotros, exactamente lo mismo y Oxford Isis, la empresa de transferencia de tecnología de Oxford, está también en España captando proyectos, o sea, que cuando el mercado se mueve son buenas noticias cuando estamos posicionados y ojalá en unos años haya más empresas como la nuestra y eso es todo. Pues si tenéis alguna pregunta pues encantado de ahora o tomando un café de responderos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo le no es? ¿cómo le no es? ¿qué tal? Gracias por ver el video.